El Pueblo de Bejuma No queda más nada que decirles Sino que nos acompañe durante todos los recorridos que estaremos haciendo el día de hoy Y en los próximos meses Gracias ¡Suscríbete! 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 porque eres tan... tan flacito que te siente una cajita solo hay timada de salir agarralo para simbucar seguimos? si esta es experiencia de 2013 el retorno del año gracias saludo gracias 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 un saludo un saludo un saludo desde la playa la rosa miren que en el fondo están jugando voleibol con la pelota recuerden que estamos grabando desde una cámara con la pelota desechas llystres desechas llenar chica llenar chica llenar 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 Gracias por ver el video.